¿Cuál fue tu carrera? ¿Cuál fue tu carrera? ¿Cuál fue tu carrera? Yo tenía 11 años. Me acuerdo que... que bueno, era muy chico y ya tenía mi cabeza en otras cosas. Bueno, caí por robar una bici. Estuve dos días nada más. Y después bueno, caí por robar una moto. Y bueno, ya empecé a caer preso. En esa instancia en la que tenía 11 años, creo que caí dos o tres veces nada más. Y después ya fui cayendo más seguido. Cuando ya tenía 13 años ya prácticamente me estaba criando en ese lugar. Y bueno, ahí un mundo diferente porque peleaba la piña. Bueno, siempre está la disputa de los barrios y estas cosas que... que si te... peleas por tus cosas, que haces un buzo. Algo que... que bueno, que... que muchas veces que pasa hasta el día de hoy, ¿no? Cuando cae preso. Y bueno, yo hice... conocí muchos amigos ahí que hasta el día de hoy son mis amigos, ¿no? Hay... por ejemplo, un pibe que se llama... yo es Rubén Omar, que... que es mi amigo, pero no me olvido nunca el nombre de él. Somos bien amigos, este... siempre... que nos encontrábamos ahí cuando yo caía preso o... o él salía y volvía y yo estaba ahí. Y me enseñó... en ese entonces... que yo tenía mi cabeza mal... a robar nomás, primero. A robar, a robar cosas más... a apostar... a tener más plata por otro lado. pero cuando... que se yo... los recuerdos que tengo es... eso ahí... que peleábamos... a veces... prendíamos colchones... quemábamos los focos... queríamos hacer motines... peleábamos, que se yo... porque la comida sea mejor... porque el trato sea bueno... porque no nos quiten el colchón... la cama... porque nos den tele para ver... cosas así... No, nosotros teníamos las cosas... o sea, teníamos tele, teníamos camas... teníamos todo... pero a medida que nosotros nos íbamos portando mal... nos iban quitando esos beneficios... entonces nosotros peleábamos... porque nos sigan dando esas cosas... que no se nos quiten... pero bueno, igual ellos son los que mandan... y qué se yo... por ejemplo, eran las... siete de la mañana por ahí... ya nos quitaban el colchón... y la frazada... y entonces... a veces tenían sueño... y dormíamos en el piso... y bueno... así a las ocho de la noche... este... venían... y nos daban el colchón... y la frazada... No, algo sirvió... porque... ahí también había profesores... iban a enseñarnos... a estudiar... a terminar la primaria... había escuela primaria... pero no era... este... tan libre... como ahora... como ahora... ahí... ¿no? eh... antes... estábamos en la celda... estudiando... eh... salíamos... a un patio... a jugar a la pelota... no teníamos la libertad... eh... como la tienen ahora... en la actualidad... los chicos que están ahí... por ejemplo... nosotros... festejamos el día del niño... y... y... estábamos del paredón... para este lado... y las chicas por aquel lado... que siempre eran... siete... ocho... como máximo diez... bailábamos un tema... y nos decían... donde ustedes hablen... se dicen algo... eh... se van adentro... entonces... el baile era mudo... la chica ahí... nosotros acá... a ver si iban... los chicos de la onza... presentarnos... este... los trabajos que ellos hacían... me acuerdo que fueron una vuelta... a... a cocinar... salchichas... ansiolas... salchichas... más eternas en la vida... han hecho salchichas... en la cocina solar... en ollitas... todos... y nosotros estábamos acostumbrados... a comer a las doce... si ya comimos... como las tres de la tarde... la tripa... no... no queríamos que vuelvan más ellos... a cocinar... ahora... yo hoy... en día... cuando me di cuenta en la cárcel... ya... de que mi... mi vida... siendo joven... y todo... porque era pibe todavía... en aquel entonces... este... solo... me había arruinado... porque pensaba que... que robar y drogarme... me hacía... el hombre más... más superior a cualquier otro... ¿no? yo a la persona que... que no se drogaba... y que veía estudiar... intelectual... como dicen... creía que era débil... y me di cuenta después... que es la persona más fuerte... que nosotros... porque... nosotros al drogarse... al hacer esas cosas... cometemos un acto de cobardía... porque no afrontamos nuestro problema... y... hoy... viéndolo de otro lado... este... me enseñó mucho... porque... hoy... este... hay muchos chicos que a mí me siguen... muchos chicos que... que viven en mi barrio... que... que conocen mi vida... que saben que tuve muchos años preso... que me crié preso... y sin embargo... bueno... pude salir... pude estudiar ahí... aprendí a leer... aprendí a escribir... terminé la primaria... la secundaria... eh... tuve buenas notas... o sea que... que yo creo que todo... todo en la vida somos inteligentes... solamente que... hay... hay veces... que no... aprovechamos ese don... que Dios nos da, ¿no? ese don siempre está dormido en nosotros... pero... se despierta hasta aquel día... que nosotros decimos... decidimos... que eso se despierte... si no va a seguir durmiendo... solamente... a saque... que sea a tener orden en que supiér煩... lo haga me doigen... que... você viaja la pelin... quienдж está recop choir...